Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, alimentemos nuestro espíritu y crezcamos juntos en la palabra de nuestro Señor Jesús. Bienvenido a la reflexión de hoy. Bien, queridos hermanos, gracias, damos a Dios, porque estamos precisamente una vez más, ¿verdad?, con este ministerio que se llama Entiendes lo que lees, no sin antes decirles, bueno, un ministerio, ¿verdad?, que es posible, gracias, ¿verdad?, al ministerio del hermano de nuestro pastor, el pastor Asbun, en Kemuel, en nuestra congregación Kemuel. La idea del ministerio es precisamente ir conociendo más de la palabra de Dios. Nadie es perfecto, ni el que les hablan, ni creo que ninguno de ustedes, obviamente, pero la idea precisamente es que el Señor nos permita conocer más de su palabra. La facilidad la tenemos, porque tenemos la Biblia, y como decía el pastor hace poco, ¿verdad?, tenemos que leer nuestras Biblias. No podemos vivir sin saber de qué es lo que dicen, sin conocer cuál es la voluntad de Dios, que es el propósito precisamente de este ministerio. En esta ocasión quisiera hablar de algo, la vez anterior estuvimos hablando precisamente de que la salvación es imposible que el hombre pueda alcanzarla. El hombre por sí solo no puede alcanzar la salvación. No hay nada que el ser humano pueda hacer para poder lograr la salvación. Dijimos en su oportunidad que ese es un acto de Dios, es un don de Dios, es un regalo de Dios, ¿verdad?, para ciertas personas a quien Él se manifiesta, a quien Él les alumbra, ¿verdad?, el Espíritu, los hace renacer de nuevo, y luego Él pone el querer y el hacer para que crean en el Señor, tener fe en Él y todo lo que viene después, vivir en el reino de Dios. Pero es Él quien inicia precisamente esa relación. Él nos buscó, y bien dice la Biblia, ¿verdad?, que Él nos ha buscado a nosotros, no nosotros a Él, sino que Él nos buscó. Y eso que quede absolutamente claro. En este contexto, ¿verdad?, el estudio de hoy, que hemos querido llamarle la semilla que crece, basado precisamente en el libro de Marcos, capítulo 4, verso 26 al 29. Repito, Marcos, capítulo 4, verso 26 al 29. En esta ocasión, Jesús hablando, dice que el reino de Dios, o todos nosotros, ¿verdad?, para poder crecer, es como una semilla. Ustedes saben de que los agricultores, los que saben algo de eso, agarran la semilla, la tiran en la tierra, ¿verdad? Saben, yo he hablado con algunas personas que saben de eso, agricultores y otros ingenieros agrónomos en diferentes oportunidades. Y me comentan las diferentes técnicas que hay para poder sembrar. No solamente de ir a tirar la semilla, sino que algunos dicen que tiene que estar abonada la tierra. Otros me dicen que antes tiene que ser en la época un momento específico del año, ¿verdad?, para poder sembrar. Algunos aducen el tema de la luna, ¿verdad?, si la luna está cuarto creciente o menguante, o si es luna llena, pues de esa u otra manera van a poder sembrar. Otros establecen otros, hay personas que estudian, ¿verdad?, solo con el tema de agricultura, los ingenieros agrónomos, ¿verdad?, u otras profesiones que tengan afines. En el sentido de ver cuáles son las técnicas, las mejores técnicas para poder sembrar las semillas. Existen otras técnicas de regadillos, ¿verdad?, otras técnicas de limpieza de los cultivos, otras técnicas para combatir plagas y enfermedades. En fin, es decir, hay diferentes formas de poder llegarle a los cultivos, a los diferentes cultivos, dependiendo qué es lo que se haya sembrado. Pero aquí hay algo que sí quiero yo dejar en claro y es un detalle muy interesante y es que nadie, fíjense bien, puede decir con exactitud o decirnos con certeza, ¿verdad?, cómo, qué es lo que hace crecer la semilla. Nadie. ¿Qué es lo que la hace crecer realmente? ¿Cómo la semilla sabe que debe de ir, de que yo alguien tire un grano en el suelo, ¿verdad?, en la tierra abonada y este grano se muere y de ahí comienza a surgir, ¿verdad?, alguien. Me acuerdo que cuando estaba en el colegio poníamos, nos daban a hacer el experimento de poner un frijolito ahí, ¿verdad?, una semilla de frijol y un algodón con agua y lo preparamos. Y de repente íbamos viendo cómo se iba, de la semillita iba creciendo una nueva plantita. Pero la pregunta es, ¿cómo es eso posible? Y hasta este momento, ¿verdad?, hasta donde yo sepa, no hay quien pueda explicar realmente por cómo es que eso crece, cómo es que tiene que morir y luego comienza a crecer. Esa función es propia, como dice y como decía el Señor, el que tiene la semilla puede estar en el día, tener otras actividades o dormir por la noche, pero eso, la semilla tiene su propia secuencia natural, biológica que Dios le dio para poder crecer. Todo esto lo digo precisamente por nuestras propias vidas. Pablo decía en su momento de que él sembró y que quien regó fue Apolos, pero el único que da el crecimiento, decía, es el Señor. Dios es el que da el crecimiento. Y aquí hay un tema sumamente interesante que todos debemos de saber. Desde el momento que nosotros nacimos de nuevo, es como que aquella semilla surgió en nosotros. ¿Cómo va a crecer dentro? No lo sé. ¿Qué va a pasar en la medida, cuál es la velocidad que va a tener para crecer? No lo sabemos, pero sí sabemos algo con absoluta certeza y es que tiene que crecer. Tiene que crecer y tiene que llevar fruto. Es inevitable. Una vez surge de aquel frijolito que hemos tirado, surge una nueva plantita, una nueva mata de frijoles, es inevitable que esta comience a producir. Entonces, son dos aspectos fundamentales que hay que tomar en cuenta. Una, que algo va a crecer de ahí. ¿Cómo? No lo sabemos. Solo Dios sabe cómo es que va a crecer. Y la otra es de que va a dar fruto. Entonces, ¿quién se preocupa por eso? El agricultor se va a preocupar entonces porque va a ver cómo le hace, ¿verdad? Que ya hizo todo, le puso el abono adecuado, lo está regando constantemente, pero no depende de él cómo crezca aquello o si va a crecer o a qué velocidad va a crecer o cuánto fruto le va a dar. De ahí se despreocupa. Él solo sabe que va a crecer y va a dar fruto. De igual manera nosotros, en el reino de Dios, es el Señor quien nos da el crecimiento interior. Él va haciéndonos crecer paulatinamente. Y nos va haciendo madurar porque, como ya he dicho antes, el Señor pone el querer y el hacer. Y es Él quien se caga. La semilla fue sembrada en nosotros. Acuérdense de la semilla del sembrador, ¿verdad? Pero nosotros digamos que somos buena tierra porque todavía estamos aquí. Y estamos interesados en conocer sobre la voluntad de Dios y su palabra. ¿Cómo funciona la vida en el reino de Dios? Estamos todavía. Nuestras semillas no cayeron a la orilla del camino. Y se secaron cuando llegó el sol más fuerte del mediodía. Ni le ahogaron otras, el monte y otras plantas. Sino que ha sido fértil y estamos aquí. Pero es el Señor quien nos da el crecimiento. Particularmente en mi vida, déjenme decirles de que ha sido todo un proceso en mi vida, ¿verdad? De que ha ido ampliando paulatinamente. Me ha permitido el Señor ir creciendo. Pero ese crecimiento no ha dependido de mí. Sí, sí, yo he leído la palabra, sí, yo he tenido experiencias, por supuesto. Pero es el Señor quien me ha ido creciendo, me ha hecho comenzar a crecer interiormente de mí. Porque como decía Pablo, ¿verdad? Uno sembró la semilla, otro la riega, pero solo Dios da el crecimiento. Y estemos seguros de una cosa. Puede ser que en este momento alguien dirá, pero si yo no puedo crecer, yo sigo, me creo que soy el mismo. No veo cambios mayores en mí o no veo cambios sustanciales. Dios sabe cómo va a hacer crecer la semilla que hay en cada corazón de los que me escuchan. Dios sabrá cómo hace crecer la semilla, ¿verdad? O la planta de la semilla que se sembró una vez en nuestro corazón de los hermanos que van a nuestra congregación o a otras congregaciones. El Señor sabrá. Pero precisamente por eso hay que, debemos de tener absolutamente claro que eso no va a dejar de crecer. Y esa es la esperanza, hermanos, de todos nosotros. Usted ya no es el mismo del día que se convirtió. Ya no es el mismo del día que supo que había algo, un regalo que Dios quería darle que se llamaba salvación. Que había que creer en el sacrificio del Señor Jesucristo porque murió por usted y por mí. Y que eso le permite al creer en ese sacrificio que el Señor murió y en los tres días resucitó de los muertos. Creer todo eso, sí. Pero ya la semilla fue sembrada, sí. Pero el Señor la va a hacerme reinar. Otros podrán regarla. O sea, vamos a la congregación, oímos las prédicas, leemos la palabra de Dios. Compartimos con otros experiencias de las Escrituras, conocimientos de las Escrituras. Lo podemos hacer, por supuesto. Podemos estar regándola constantemente, claro que sí. Que vamos a estudios, que escuchamos los mensajes, en fin. Pero el único que va a hacer crecer en nosotros e interiormente, esa nueva planta de la semilla que se sembró, es el Señor. Por esa razón no podemos hacer nada al respecto. Es Él quien lo hace crecer. Y debemos de estar confiados que el Señor nos va a hacer crecer. Por supuesto que sí. Alguien dirá, pero yo no siento que ha crecido. Claro que ha crecido. Es imposible que no crezca. Dígame usted que se ha tirado una semilla en la tierra y que esta no germinó. Es decir, si se puso en buena tierra, verdad, una tierra dispuesta para recibir aquella semilla y permitirle reventar y comenzar a germinar una nueva planta y lo va a hacer, nada ni nadie podrá evitarlo. Entonces, de la misma manera va a pasar en nuestros corazones. Tenga fe que usted ha crecido, que el Señor le ha venido haciendo crecer interiormente. ¿Para qué? Para poder comprender mejor el reino de Dios, para poder enfrentar mejor, verdad, a la huesta del mal, para poder combatir mejor nuestras propias, a nosotros mismos, el viejo hombre, verdad, que está en nosotros y que todavía no ha muerto, que sigue ahí. Entonces, tenemos que comprender, hermanos, que el Señor nos va a hacer crecer, pero también y finalmente quiero decir esto, que también tenemos que dar fruto. Es inevitable, verdad, que una semilla que germinó no termine dando fruto. Es absolutamente inevitable. Toda semilla que cae en tierra, verdad, en buena tierra toda va a dar fruto. Toda, una vez crezca y se le dé lugar a crecer, va a dar su fruto. Y nosotros tenemos que dar frutos. Probablemente los frutos sean diferentes unos y otros. Unos den más frutos, verdad, muchos más y vemos que los frutos que da son enormes, pero otros sienten que su fruto es más pequeño. Pero sea como sea y en la condición en que se encuentre, lo común es que va a dar frutos. Y eso es lo importante, dar el fruto adecuado. Yo creo que aquí tenemos que comprender, hermanos, de que el Señor, la labor de nuestra salvación y como ya lo hemos dicho antes, es absolutamente, es un trabajo e iniciativa de nuestro Dios. Nosotros estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Sí, vamos a accionar. Sí, vamos a ser diferentes, vamos a ser agradecidos con el Señor, vamos a servir a los demás. Por supuesto que sí, vamos a tener fe, vamos a tener obras de que justifiquen nuestra fe. Sí, también, pero el crecimiento solo lo da el Señor. Y esa es la parte fundamental que todos tenemos que saber. Pregúntese cada quien, realmente estoy, Señor, si usted duda de que ha crecido, pues no dude, porque algo habrá crecido. Algo germinó en usted, como en mí, y eso es imposible que se quede así. O sea, no puede caer, porque si cayó, es buena tierra y sigue aquí. Es lógico entonces que eso vaya a crecer. Quiere decirle, Señor, por favor, muéstrame qué tanto he crecido. Muéstrame qué frutos he dado. Probablemente ni los percibamos que hemos dado frutos. Claro que lo mejor sería saber que estamos dando frutos. Pero lo importante aquí es decirle, Señor, dime cuánto he crecido. Y esa es una esperanza para nosotros. Porque el Señor no nos va a dejar, no va a permitir de que la semilla quede, haya buena tierra, ¿verdad? Y no crezca. O sea, no puede ser que en la naturaleza eso ocurra y en nuestro corazón, ¿no? Si en la naturaleza ocurre, pues también ocurrirá en nuestro corazón. Y eso, ténganlo por seguro que así va a ser y así ha sido. Aunque de forma imperceptible probablemente, pero eso así va a ser. Así es que tome esperanza y ánimo su corazón, hermanos, de que ha crecido. Tome conciencia, hágase un examen de conciencia. Hagámonos un examen de conciencia y percatémonos de lo que hemos crecido. Ya no somos los mismos desde que creímos. Algo cambió en nosotros. Algo nos hizo, nos ha ido, nos ha permitido crecer. Somos como la luz de la aurora que va, que dice la Biblia, va en aumento, aumento en el curso del día hasta que el día es perfecto. Es inevitable que eso ocurra. Y si nosotros, nuestras vidas ya es igual, Señor, que van a ser como la luz de la aurora, que van creciendo, creciendo. Miren, es inevitable. No importa que hubieran nubes, aunque no se logre ver la luz del sol. Eso no significa que el proceso de que la luz del día vaya a crecer hasta llegar a su ceniz al mediodía. Eso no lo va a impedir. De igual manera, las nubes que puedan haber en nuestras vidas no van a impedir ese crecimiento. No van a impedir ese desarrollo en el reino de Dios. Y el Señor nos va a perfeccionar. La perfección probablemente no sea igual que todos, pero sí nos va a perfeccionar y ese es el factor en común. Así que, hermanos, les dejo precisamente este estudio, esta reflexión y cada quien evalúese y se dará cuenta que el Señor nos ha hecho crecer. Dios los bendiga y hasta pronto.